Música Bienvenida, bienvenido a este cuarto vídeo de ecuaciones trigonométricas. En el que seguimos repasando cómo resolverla. Recordemos que una ecuación trigonométrica en general es falsa. De tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de X que hace que la igualdad sea cierta. De tal manera que la primera que me planteé aquí de 3 tangente de X igual coseno de X, pues ¿qué haré? Pues en primer lugar preocuparme de que coincidan todas las razones trigonométricas. Entonces voy a interpretar lo que es la tangente. ¿Qué es la tangente? Pues recuerdo que tangente es seno entre coseno igual a coseno de X. Pues bien, me queda entonces que 3 seno de X es igual a coseno cuadrado. He conseguido que desaparezca la tangente y me queda ahora simplemente un seno y un coseno. Yo tengo alguna igualdad matemática que me permita relacionar el seno con el coseno. Pues sí, yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. De tal manera que puedo escribir que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Esto me permite entonces venir aquí y sustituir coseno cuadrado. Sustituir coseno cuadrado por lo que vale y poner 1 menos seno cuadrado de X. Pues bien, paso todo a este lado y me queda que seno cuadrado de X más 3 seno de X menos 1 vale 0. Por ejemplo, ecuación de segundo grado en seno que voy a tener que resolver. Y se resuelve como todas las ecuaciones de segundo grado. Seno de X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado 9 menos 4 por A y por C, que sería menos 4 por 1 y por menos 1, me queda aquí, más 4 entre 2A, que sería 2. Por tanto, la solución final sería menos 3 más menos raíz de 13 entre 2. Bien, primera solución, que seno de X sea, pues voy a echar mano de la calculadora. raíz de 13 menos 3,3. Esto es absurdo, porque nosotros sabemos que el seno de un ángulo es un número que está acotado entre menos 1 y 1. Por tanto, por aquí no voy a tener ninguna solución. De hecho, si no te das cuenta y tú en la calculadora pones SIF seno de menos 3,3, verá que te da error. Y la otra solución sería que seno de X sea... 0,3,0,2 Este sí que me va a dar una serie de ángulos. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a pedir a la calculadora amablemente, dime para qué ángulo el seno vale 0,3,0,2. ¿Y eso cómo se escribe? SIF seno de ese numerito, SIF seno de 0,3,0,2. Y ella me dice que ese ángulo es 17 grados, 17 grados, 32 minutos. X vale 17 grados, 37 minutos. Pero, atentos, recordemos que la calculadora siempre me va a dar el ángulo más pequeño. El seno me da positivo en dos cuadrantes, en el primero y en el segundo. Y la calculadora me está diciendo, hay uno aquí de 17 grados, pero ya tú sabes que aquí hay otro, que la calculadora nunca te lo va a dar. Eso lo tienes que buscar tú. ¿Cómo? Haciendo 180 menos ese ángulo, y te da como resultado 162 grados, 22 minutos. Y como siempre, más K por 360. Pues bien, estas serían las soluciones de la primera ecuación trigonométrica. ¿Qué significa esto? Que si tú te vienes aquí y haces 3 tangentes de 17 grados en 17 minutos, te da lo mismo que el coseno de 17 grados en 17 minutos. Y yo te invito a que lo compruebes usando la calculadora. Bien, el segundo ejercicio me dice que seno cuadrado menos coseno cuadrado vale un medio. Es decir, encuentra los valores de X para los cuales es verdad que seno cuadrado menos coseno cuadrado te da un medio. ¿Me pasa con el primer ejercicio? ¿Tengo esa ecuación solo con una razón trigonométrica? No. ¿Qué tengo que hacer? O bien cambiar el seno cuadrado, o bien cambiar el coseno cuadrado. ¿Cómo? Recordando, igual que antes, que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y por tanto, despejando el seno cuadrado o despejando el coseno cuadrado. Por ejemplo, voy a despejar el seno cuadrado. Resulta que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. ¿Y qué voy a hacer? Me vengo aquí y donde está seno cuadrado pongo lo que vale 1 menos coseno cuadrado. Y ahora veo, me dice que ponga menos coseno cuadrado. Lo pongo menos coseno cuadrado y me dice que vale un medio. Pues bien, me quedará 1 menos 2 coseno cuadrado de x igual 1 medio. Paso el 1 medio para acá restando, paso el 2 coseno cuadrado de x hacia el otro lado. Y por tanto, 2 coseno cuadrado de x, vale, hago la resta. 1 menos 1 medio es 1 medio. Pero claro, este 2 lo puedo quitar de aquí y pasar aquí dividiendo. El 2 que está con el 2 que llega, 4. Y este cuadrado lo quito y pasa como raíz de 1 cuarto. Y atentos, porque ¿cuánto vale raíz de 1 cuarto? Pues muchos de ustedes ponen en el examen 1 medio. Y no es verdad. Vale más menos 1 medio. De tal manera que aquí, al poner solamente la solución positiva, te estás cargando la mitad de las soluciones. Recuerden siempre que una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Bien, entonces, me queda primera posibilidad, que coseno de x sea 1 medio. Y segunda posibilidad, que coseno de x sea menos 1 medio. Bien, me pregunto, ¿para qué ángulo x el coseno valía 1 medio? Ah, el coseno valía 1 medio para 60 grados. Pero recuerdo que el coseno era positivo, positivo, negativo, negativo. Por tanto, yo he dicho que aquí en 60 grados vale 1 medio. Pero hay otro ángulo que está en el cuarto cuadrante, que es el de 300 grados. Más k por 360. ¿Y qué tiene que pasar para que el coseno de x sea menos 1 medio? Bueno, ya he visto que para que sea 1 medio tiene que ser 60. Para que sea menos 1 medio, tendría que pasarlo 60 grados al segundo y tercer cuadrante. Es decir, que diré que las soluciones aquí son 120 grados y 240 grados más k por 360. Y aquí se explica por qué a veces les digo si dejo usar calculadora o no. Si en un control estuviese esta ecuación trigonométrica, te diría que puedes usar calculadora. Porque evidentemente tú no sabes para qué ángulo el seno vale 0, 3, 0, 2. Pero si en ese control estuviese este problema, te diría, chicos, no pueden usar calculadora porque tú tienes que saber que si el coseno de x vale 1 medio, entonces la solución es que sea 60 y 300 o 120 y 240. Bien, la ecuación del apartado C me dice haya los valores de x para los cuales es verdad que seno de x es igual a coseno cuadrado. Miren, tengo dos razones trigonométricas. El seno y el coseno. Tengo que poner una en función de la otra. Vuelvo a echar mano de la relación fundamental de la trigonometría. De tal manera que yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y ahora, tengo dos posibilidades. O bien cambio el seno o bien cambio el coseno cuadrado. ¿Cuál me es más conveniente cambiar? Mira, fíjate. Si tú se te ocurre cambiar el seno, tendrías que hacer esto. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y por tanto seno de x es raíz de 1 menos coseno cuadrado. Si cambias el seno, tendría que poner raíz de 1 menos coseno cuadrado igual coseno cuadrado. ¿Puedo hacer eso? Sí que puedo. Pero yo no lo haría así. ¿Por qué? Porque al cambiar el seno he introducido una raíz cuadrada. Y no es conveniente trabajar con raíces cuadradas en ecuaciones porque lo que voy a tener que hacer es elevar al cuadrado. Y cada vez que yo elevo al cuadrado una ecuación pueden aparecer soluciones que no son ciertas. Y me obliga a tener que comprobarlo. Más fácil sería en este caso cambiar el coseno cuadrado de la siguiente manera. Lo planteo igual seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1 coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. ¿Y entonces qué hago? Me vengo aquí y donde está coseno cuadrado pongo lo que vale. Y me queda seno de x igual 1 menos seno cuadrado. Y ya he conseguido mi objetivo. Esa ecuación aparece toda en seno. De tal manera que ya lo único que tengo que hacer es solucionarla. Paso todo a este lado seno cuadrado más seno de x menos 1 igual 0. Ecuación de segundo grado en seno y ya sería como siempre. seno de x igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 1 menos 4 por ahí por c que me queda 4 entre 2a. Sería menos 1 más menos raíz de 5 entre 2. bien. Primera solución que seno de x sea y segunda solución que seno de x sea. Pues vamos a hallar esos valores 0,61,8 y la otra solución sería menos 1,61,8 esto es absurdo porque no existe ningún valor del ángulo para el cual el seno te dé más pequeño que menos 1. Recordemos que el valor del seno una vez más recordamos que está acotado entre menos 1 y 1. bien. Ha llegado el momento de pedirle a la calculadora que nos diga para qué ángulo el seno vale 0,61,8 y ella nos va a decir que ese ángulo es de 38 grados 10 minutos y nosotros sabemos que hay otro escondido en el segundo cuadrante vamos a ir a por él que es el de 141 grados 50 minutos más k por 360 significa que si yo sustituyo esos ángulos en esta ecuación de aquí arriba de seno de x igual a coseno cuadrado me va a dar vamos a comprobarlo voy a coger por ejemplo este ángulo el de 38 grados 10 minutos es verdad que el seno de 38 grados 10 minutos es igual al coseno cuadrado de 38 grados 10 minutos pues bien vamos a hacerlo hago el seno de 38 grados 10 minutos y me dice que es 0,6 0,6 1,7 y voy a hacer y voy a hacer ahora el coseno de 38 grados 10 minutos hago el cuadrado y me dice que es 0,6 1,7 luego ya he comprobado para una de las soluciones que para ese valor de x es cierto el apartado d es muy parecido al anterior me dice que 3 seno de x menos 2 coseno cuadrado vale 0 evidentemente ya expliqué antes que me interesa cambiar el coseno cuadrado y no el seno de x para no introducir esa raíz cuadrada pues bien si yo hago eso me quedará 3 seno de x menos 2 y ahora abro un paréntesis y voy a cambiar coseno cuadrado por lo que vale ya he escrito varias veces en este vídeo que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado que procede de la relación fundamental de la trigonometría y eso vale 0 que es lo que me está diciendo esta ecuación pues bien si multiplico me queda 3 seno de x menos 2 más 2 seno cuadrado igual 0 que rápidamente compruebo que es una ecuación de segundo grado en seno la voy a ordenar 2 seno cuadrado de x más 3 seno de x menos 2 vale 0 y por tanto al resolverla seno de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 9 menos 4 por a y por c que sería 8 y por 2 16 entre 2a que es 4 bueno aquí se ve rápidamente que me va a quedar 25 raíz de 25 es 5 por tanto seno de x vale menos 3 más menos 5 entre 4 bien primera solución que seno de x sea menos 3 menos 5 menos 8 menos 8 entre 4 menos 2 esto es absurdo por aquí no voy a ningún lado y segunda solución que seno de x sea 5 menos 3 2 2 entre 4 1 medio bien ha llegado el momento de preguntarme para qué valor del ángulo el seno de x vale 1 medio pues el seno de x vale 1 medio para 30 grados o 150 grados más k por 360 me dice el apartado e también muy parecido al anterior que seno de x más coseno cuadrado vale 5 cuartos pues nada lo único que tengo que hacer es igual que antes cambiar coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado y entonces me queda ecuación de segundo grado en seno 0 es igual a seno cuadrado menos seno de x más 5 cuartos y el 1 que pasa restando también y me quedaría entonces seno cuadrado menos seno de x más y ahora 5 cuartos menos 1 que me queda un cuarto igual 0 pues bien ecuación de segundo grado seno de x vale menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 1 menos 4 por a y por c que vale un cuarto entre 2a se da aquí la circunstancia de que el 4 se va a ir con el 4 y el 1 se va con el 1 por tanto me queda que seno de x tiene que ser un medio es decir que las soluciones van a ser igual al caso anterior me pregunto para que ángulo x el seno vale un medio para 30 y 150 más k por 360 pues bien este sería el conjunto de soluciones para el cual se verifica esa igualdad que se verifica CC por Antarctica Films Argentina